A 10 años de haberse implementado la trazabilidad obligatoria del rodeo bovino con varios oradores, incluido el canciller Rodolfo Novoa, se realizó un acto en el Palacio Legislativo, recordando la puesta en marcha de esa herramienta. En el caso de la cuota cárnica 481 asignada por la Unión Europea, la trazabilidad es la herramienta que asegura a los compradores origen, edad y alimentación de cada animal. Además, permitió acceder a mercados que los competidores con igualdad de producto no acceden. Para lograr la apertura de la cuota cárnica 481 por la que se coloca el producto en Europa sin pagar arancel de importación, fue determinante la implementación del sistema de trazabilidad bovina en Uruguay, aseveró Aguerre.